Hola amigos que tal como les va Bueno pues aquí les quiero enseñar Un pequeño tesoro Esto es para los que son amantes Del audio clásico Y les gusta coleccionar Es un amplificador Y tornamesa Grundig Es alemán Es de 1967 3 radio MFM Y onda corta Y este Está funcionando Nada más aquí el detalle Es que hay que amarrar los elitos Que mueven las agujas Del sintonizador Y cambiar algunos focos Para que se ilumine el display Estos son botones de ajuste fino De las bandas Hasta donde se Por acá tenemos El puerto para audífonos Y este Lleva conector DIN de 5 pines Que aún se vende Hay que conseguirlo Para convertirlo en RCA O AJAG Para usar unos audífonos normales Lo mismo las conexiones de atrás Lleva conexiones para tornamesa Que se conecta con DIN O para tape También con DIN Entonces hay que conseguir Esos conectores Y se convierte en RCA Trae un montón de botones Balance Agudos Bajos Volumen Y estos Que no me pregunten Porque son un chorro Y no sé exactamente Para que son Todos Entonces Es un tesoro Que vale la pena Meterle mano Vale la pena restaurarlo Repito Está funcionando Ya lo probé Este Con el radio Y las bocinas Está operando Así que no debe Tener ningún problema Para operar su tornamesa La tornamesa Es de muy buena calidad Es de madera Está completa Y que creen Está operando He visto tornamesas Más modernas Inglesas Y traen detalles Se pegan y todo Pero esta está Realmente muy bien Está operando Y este Y trae Trae aún Su aguja Su pastilla Y aguja original La aguja en realidad Está rota Pero la aguja es grado Algo así Creo que dice Y este Tiene su cartucho Y todo Realmente Básicamente La tornamesa Está impecable Tiene su Su capel original Y este Los hules Son de muy buena calidad Es del 67 Y el hules Está impecable No está hecho chicle Este Trae su Como le dice Se le llama Su eje central Y trae esta otra extensión Nada más Que no sé Como cambiarlo exactamente Entonces Pues Ahí está Háganme cualquier pregunta Al respecto Este Si le mueves Si te gusta moverle Estas cosas Te va a gustar Este equipo Te va a gustar Restaurarlo Y echarlo a andar Este Y pues Háganme cualquier pregunta Al respecto Ahí les dejo Las fotos En la galería No me hagan Hacerlo sonar Porque les digo Nada más Está con el radio Y este Y bueno Pues eso son Eso No me hagan No me hagan No me hagan